¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Vamos a continuar aprendiendo sobre las aplicaciones del celular. Seguimos trabajando con ajustes, así que vamos a presionar sobre el icono de ajustes para que se me abran las opciones. Y recuerden que en esta aplicación me las presenta verticalmente las opciones y voy interactuando con mi dedo, deslizando desde abajo para arriba. Voy viendo las diferentes posibilidades de configuración que tengo. Vamos a tocar sobre la palabra notificaciones. Y ahí me va a presentar una lista de nuevo, verticalmente, con todas las aplicaciones de las que yo quiero recibir notificaciones. ¿Qué es notificaciones? Que me avise en la barra de notificaciones que queda arriba cuando se produce algún tipo de actividad. Entonces, tengo la palabra, el nombre de la aplicación y a la derecha el botoncito azul o gris si está apagada. Ustedes pueden ver, por ejemplo, yo las que tengo encendidas y las que tengo apagadas. El trabajo sería que ustedes vean en su teléfono y, por ejemplo, Instagram. Si ustedes quieren que les ingrese una notificación cuando haya algún tipo de actividad, lo prenden. O Facebook, yo lo tengo apagado. El que tengo encendido es WhatsApp, por ejemplo. Entonces, cada vez que me ingresa un mensaje, yo sí quiero que me avise arriba y me envíe una notificación con qué tipo de actividad hubo en esa aplicación. Entonces, el trabajo va a ser que ustedes primero lean y conozcan de todas las aplicaciones que tienen en el teléfono y después que simplemente con la yema de su dedo toquen a la derecha de la palabra y si se queda en gris está apagado y lo tocan en azul está encendido. Decidan qué tipo de notificaciones quieren recibir.